Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y hoy seguimos con las filtraciones de Pokémon Escarlata y Púrpura Lo reconozco, estoy siendo bastante pesado últimamente con esta clase de vídeos pero ya sabéis, cuando hay un juego nuevo, muchos estamos interesados en conocer qué demonios vamos a encontrar antes de jugarlo y en lo que nos vamos a centrar hoy va a ser en una versión muchísimo mejor de las imágenes, de las formas, paradoja, pero simplemente lo vamos a ver de puntillas porque el vídeo lo subí ayer y lo tenéis abajo en la descripción exactamente igual que las filtraciones con todos los nuevos Pokémon incluyendo las evoluciones de los Pokémon iniciales que sé que muchísimos estáis interesados en verlas más que nada para saber con cuál vais a iniciar valga la redundancia vuestra partida además nos vamos a centrar en ver competitivo puro y duro vamos a ver las estadísticas de los Pokémon legendarios de las propias formas, paradoja y también de los Pokémon iniciales además de sus habilidades, habilidades ocultas, etc. vamos a analizar todo esto para ver cuán rotos van a estar los Pokémon pasados y los Pokémon futuros cuán rotos van a estar los Pokémon legendarios y también si los iniciales van a ser competitivos o no y aún por encima conocemos detalles de nuevas habilidades habilidades que han sido introducidas en Paldea por lo tanto, si no te quieres enterar ye, ye, de todo lo que vamos a ver por aquí simplemente puedes dejar tu like y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? pero si los spoilers no te importan vamos a quedarnos un ratete porque lo que vamos a ver estoy convencido que os va a interesar así que no me voy a demorar más y vamos a comenzar con esas formas, paradoja en primer lugar, las exclusivas de Pokémon Escarlata como veis, tenemos al Donphan estaría el Volcarroña el Among Us, extremadamente agresivo este sí que puede ser un impostor porque le pides la hora y te mete un cuchillo por el ojo tenemos al Jigglypuff que recordad que se parece muchísimo a ver, muchísimo no pero tiene un aire bastante extremo a Mega Mewtwo E o a Freezer si lo preferís estaría el Misdribus también el Magneton y una de las que más molan que es Salamence vaya pedazo de Salamence es verdaderamente espectacular estas son la de Pokémon Escarlata en el vídeo de ayer las hemos visto bastante pixeladas porque era del Datamine pero ahora mismo las estamos viendo en el propio juego, ¿vale? para que nos hagamos una muchísimo mejor idea ahora vamos a ver las de Pokémon Púrpura tenemos al otro Donphan al Donphan Futurista evidentemente todas estas a ser futuristas son muy mecánicas tenemos al Volcarroña extremadamente mecánico fijaos en las alas me recuerdan al símbolo de Pokémon Ultra Sol es que son prácticamente iguales al símbolo de Pokémon Ultra Sol luego tenemos a lo que siempre se dijo que es Galeid forma paradoja hoy me encuentro un comentario en el vídeo diciendo que es Gardevoir veo esta forma y tiene el puto cuerpo de Galeid pero la cabeza de Gardevoir es decir no sé si es Galeid no sé si es Gardevoir las filtraciones y todo dicen que es un Galeid pero parece ser que bueno ambos han tenido una noche loca en una cama redonda y al final ha salido este hijito y si os fijáis tiene los tipos secundarios de los dos es de tipo Hada y de tipo Lucha Galeid es de tipo Psíquico Lucha Gardevoir es de tipo Psíquico y también Hada por lo tanto es Hada Lucha una combinación exclusiva una combinación única y de hecho este Pokémon parece una combinación de los dos luego tenemos el Harijama estaría Delivir también Hydreigon y en último lugar Tyrannitar lógicamente si tuviera que elegir unas formas paradoja me quedo bastante de lejos con las formas paradoja de Pokémon Escarlacra que se ha confirmado que los nombres raros que tienen van a ser los suyos es decir nos tenemos que acostumbrar a ellos y por supuesto se van a poder capturar varios y también se van a poder transferir entre versiones ¿vale? no es que se queden exclusivos de cada versión y sean inamovibles se pueden transferir sin ninguna clase de problemática y ahora vamos a comenzar con lo novedoso que son las estadísticas y también las habilidades incluyendo la oculta de los Pokémon iniciales como veis lo que pone BST son las estadísticas en total es decir la sumatoria de puntos de salud ataque, defensa, ataque especial defensa especial y velocidad sería el BST base stat total ¿vale? en este caso los tres van a tener 530 y ahora voy a hacer una comparativa con el resto bueno con el resto todos no pero con muchos Pokémon iniciales que son competitivos ¿vale? para saber si están por encima por debajo o directamente están en la media como veis la habilidad unitaria es la de siempre espesura para el tipo planta mar llamas para el tipo fuego y torrente ballester para el tipo agua pero aquí viene lo buenardo la habilidad oculta del tipo planta es decir de mi auscarada va a ser protein en otras palabras va a ser muta tipo exactamente igual que greninja y lo que os decía en el vídeo de ayer no sabemos cómo demonios va a funcionar el muta tipo sabiendo que podemos teracristalizar si teracristalizamos a un pokemon con muta tipo qué coño va a prevalecer el muta tipo la teracristalización las dos cosas a la vez la verdad que tenemos muchas dudas al respecto pero lógicamente mientras no salga el juego no vamos a poder salir de ellas y también comentar que es imposible obtener la habilidad oculta de los pokemon iniciales hasta que las desbloqueen mediante un evento normalmente suele ser un evento del pokemon home al menos en los últimos años fue así así que tranquilamente van a tardar un año mínimo en desbloquearse pero una vez se desbloqueen imaginaos lo que pasó con libero de cinderace etc que lo convirtió en un pokemon rotísimo exactamente igual que el arbo genesis de rila boomer por poner un ejemplo de la generación pasada pues como veis mi auscarada tiene 530 de stats base en total y repartidos de la siguiente manera 76 en puntos de salud 110 de ataque físico 123 de velocidad es decir es un atacante físico mucho ataque físico y también muchísima velocidad y si queréis saber en que se transforma un stat de 123 aquí tenemos electivile que aunque sea ataque físico da igual serían 379 de velocidad más rápido que un cinderace más rápido que un intelion pero más lento por ejemplo que un weevile o un marsado por poner simples ejemplos vale pero va a ser extremadamente veloz el pokemon inicial miauscarada luego tenemos a esqueledirge que va a ser la última evolución de fuecoco que por cierto no he dicho el tipo de miauscarada que lo estáis viendo es de tipo planta y también de tipo siniestro pero sabiendo que tiene habilidad muta tipo digamos que tantas debilidades como posee pueden ser un poquito alteradas y menos mal porque ese typing a mi en lo personal no me gusta nada como por ejemplo plunzaru de sandstorm como por ejemplo un shiftry es que le dirje va a ser de tipo fuego y de tipo fantasma y como veis va a tener un stat en hp de más de 100 de base tiene 104 de base eso es muchísima salud de hecho llegará como a 415 un poquito más de puntos de salud 75 en ataque 100 en defensa 110 en ataque especial es defensivo físico y atacante especial va a ser bastante lento con 66 de base pero ojo la habilidad oculta va a ser ignorante con lo cual puede defender por la parte física bastante bien veremos que demonios acaba aprendiendo pero como pueda aprender movimientos de recuperación pueda colar rocas que lo dudo sinceramente pero bueno como pueda colar rocas como se pueda recuperar como aprenda no se masa cósmica paz mental ya que va por la parte especial etc se puede convertir en un pokemon extremadamente bueno porque ignorante es la habilidad de cliffable y luego vamos a tener a quacuabal que va a ser la evolución última de quaxly como veis es de tipo agua y de tipo lucha atacante físico de pro 120 de ataque físico 10 más de base que el propio miaus carada con lo cual imaginaos un 370 más o menos de ataque físico a nivel 100 quizás un poquito más no va a ser tan rápido tiene 85 de base que se queda bastante lento para que nos vamos a engañar pero digamos que lo tiene todo estabilizado tiene 85 en hp 80 en defensa 85 en ataque especial 75 en defensa especial y 85 en velocidad pero aquí viene lo bueno habilidad moxi habilidad autoestima con lo cual con ese ataque físico si lo llevamos pañuelo erección podemos hacer un destrozo ya veremos si tiene algún movimiento característico que siempre suele ser así al menos en bastantes casos últimamente suele ser así y lo que os decía vamos a comparar todas estas estadísticas con pokemon iniciales extremadamente competitivos empezamos con greninja que como veis también tenía 530 de hecho menos ataque especial y también un poquito menos de velocidad un poquito menos de velocidad con lo cual se puede comparar bastante con greninja las estadísticas son prácticamente similares solamente que va a ir por la parte física y la velocidad también va a ser prácticamente la misma misma velocidad mismo ataque y también misma habilidad incineroar pokemon que se utiliza una barbaridad como veis también tiene 530 exactamente igual meganium un pokemon que no se utiliza nada tiene 525 solamente 5 puntos menos para que os hagáis una idea de la importancia del combo del typing con las habilidades con los movimientos que se pueden aprender y también con la propia repartición de todos esos stats totales y luego con chorizar 534 el niño mimado de game free con el permiso de pikachu tiene un poquito más 4 puntos más de stats en total con lo cual tampoco hace demasiada diferencia y esto es todo de los pokemon iniciales hasta el momento vamos a ir con las formas paradoja como veis esto es más difícil de analizar las estadísticas totales tenemos también su repartición sus tipos el propio pokemon y las habilidades cuidado las habilidades porque como estáis viendo solamente poseen una habilidad una habilidad para las formas paradoja de escarlata y una habilidad para las formas paradoja de púrpura no sabemos como carajos van a funcionar una se llama protosíntesis no sabemos por donde irá evidentemente y la otra se llama quark drive es decir conducción de quarks que son partículas no se si atómicas subatómicas o que demonios son pero los nombres son bastante curiosos y luego os voy a leer un tweet acerca de como podrían funcionar casi todas tienen 570 de stats en total de hecho todos lo tienen a excepción del roaring moon es decir del salamence y también a excepción del iron valiant que es así como se van a llamar que va a ser el galate garde boir vale digamos que el salamence y el galate son la punta de lanza son las formas paradoja más poderosas de todos van a tener 590 de stats en total recordad que los pokémons edu legendarios tienen 600 de base en total con lo cual incluso se quedan por debajo de todos modos están diciendo que están rotísimas y que posiblemente se vayan para su puta casa pero sabéis por qué precisamente no solamente por el stat total sino por los typing muchos de ellos tienen tipos exclusivos tipos que hasta el momento no existían en la saga pero fijaos tenemos al don fan de escarlata que tiene muchísimos puntos de salud tiene muchísimo ataque tiene muchísima defensa y luego claro poco ataque especial poca defensa especial y una velocidad que parece poca pero realmente está muy bien y se aprende giro rápido y se boste a la velocidad ni te cuento tiene un ataque físico descomunal una defensa descomunal y unos puntos de salud descomunales con lo cual va a estar muy poderoso y veremos como funcionan dichas habilidades porque me recuerda a los ultraentes que todos tenían el ultra impulso aún por encima es de tipo tierra y de tipo lucha con lo cual va con dos typing extremadamente buenos veremos que es un 131 de ataque físico defensa física nos tenemos que ir a serneas es 397 en la estadística 397 luego tenemos al Among Us que también va a tener casi 400 de ataque físico un Among Us 400 de ataque físico 111 de puntos de salud 99 en defensa 99 en defensa especial es extremadamente lento pero como veis va muy bien por la parte física lo malo el typing también es de tipo planta y de tipo siniestro una combinación que es que es débil a lo más habitual los Pikachu no les hagáis ni puto caso porque son placeholders sin más luego tenemos al Magneton que va a tener el tipo eléctrico y también el tipo tierra como Stunfish por ejemplo y como veis bueno es un atacante especial bastante bueno es muy veloz 100 de base en velocidad o 101 con lo cual serán como 330 de velocidad más o menos 121 de ataque especial como hemos visto antes es bastante elevado y veremos como funciona lo demás luego tenemos a Mega Mewtwo y transformado con un Jigglypuff y este tiene muchísima defensa especial muchísimos puntos de salud y muchísima velocidad es un defensivo con un typing como el de Gardevoir tipo Hada tipo Psíquico muy rápido y muy defensivo especial o sea no entiendo nada no ataca nada es 65 en ataque y 65 en ataque especial con lo cual es una mierda para atacar pero defensivamente es la hoste y se me hace bastante curioso un Jigglypuff que defensivamente sea Jesucristo pero bueno tenemos al Misdribus que es de tipo Fantasma y de tipo Hada es un Fantasmada como Mimikyu y como veis tiene todo buenísimo por la parte especial defensa especial velocidad y también ataque especial de hecho tiene 135 y 135 ¿en qué se transforma? en lo que tiene un Surfetch 135 son palabras mayores son 405 de velocidad como Megalopuni como Megamanetric por muy buena defensa especial que tenga la defensa física es una soberana mierda y los puntos de salud son una soberana mierda con lo cual tampoco va a defender demasiado bien va a ser muy rápido va a golpear muy bien pero para defender a ver va a defender bastante decente pero no va a ser un todopoderoso dios con 55 puntos de salud tendremos al Volcarroña de Escarlacra como veis tipo bicho tipo lucha con un Bass Wall como un Feromosa 135 también de ataque físico va a ser atacante físico 105 de defensa especial y luego bastante normalito en el resto de estadísticas ¿vale? pero es un Volcarón atacante físico y luego la rotura tenemos al Sanamens de tipo dragón de tipo siniestro como sería un Hydreigon débil por 4 alada tiene 139 de ataque físico y 119 en velocidad y serían 414 de ataque físico por supuesto está mejor que bien con esa debilidad por 4 alada tampoco es que lo convierta en un Pokémon imbajable luego tendríamos las formas púrpura de tipo tierra de tipo acero el Donphan que va por la parte defensiva física también ataca muy muy bien por la parte física y es más rápido que su contraparte ¿vale? digamos que tiene menos ataque y menos defensa pero muchísimo más solvente en general yo considero que es mejor el de Escarlata sinceramente porque se centra en lo que se centra que es en aguantar y golpear por la física este ni aguanta a ver aguantar va a aguantar bastante bien pero no igual de bien y tampoco va a golpear igual de bien y luego la parte especial que más da aunque sea un poquito más veloz no importa tenemos al Volcarroña de Púrpura igual que es al Adle tipo fuego tipo veneno un ataque especial descomunal como 420 de ataque especial a nivel 100 también muy rápido 110 de base es muy rápido tenemos a Hariyama con 154 de base en puntos de salud es que no sé a dónde habría que irse para esa base madre mía más de 500 tiene más de 500 puntos de salud pues 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 ya os hacéis una idea con 140 en ataque físico o sea más de 500 hostia cuidado con Hariyama porque este sí aunque sea muy lento en Trigrun va a abrir hortos va a abrir culos se los va a comer y al final va a ser una catástrofe brutalítica o sea vaya pedazo de monstruo ahora que lo estamos viendo de tipo lucha y de tipo eléctrico una combinación también única chavales banearán a este Pokémon que creéis tenemos a Iron Yugulis que sería el Hydreigon de tipo siniestro de tipo volador que va a ser atacante especial bastante veloz no es temadamente veloz pero más veloz que un Hydreigon normal un ataque especial también bastante bueno y el resto un poquito me la verdad es que bueno tenemos a Iron Thorns que sería el Tyranitar de tipo roca de tipo eléctrico sería un atacante físico descomunal con muy buena base también 100 de base en puntos de salud serían 404 a nivel 100 110 de defensa física y no extremadamente lento no extremadamente rápido pero tampoco extremadamente lento con lo cual con un Danza Dragón cuidado porque es cierto que hay gente que esto lo compara a la Mega Evolución y sinceramente si se puede comparar a una Mega Evolución los stats que están ganando con respecto a sus formas base en muchos casos si parece una Mega Evolución ahora bien la Mega Evolución eran como 50 y pico 60 y pico estos son los que son son unos poquitos y ya está y luego tenemos a Delivir que tiene muy poquita salud el cabrón está gravemente enfermo está como yo y luego es muy muy veloz como 405 también de velocidad más o menos Delivir con 405 406 de velocidad what the fuck y en último lugar tenemos al Galade barra Gardevoir de tipo Hada de tipo lucha también un taping único y como veis tiene 130 de ataque físico 116 de velocidad que aunque claro lo comparas al Delivir y dices que lento pero es que 116 ya es muy muy rápido y te vale tanto por la física como por la especial porque tiene 130 en físico 120 en especial con lo cual imaginaos las múltiples posibilidades de este Pokémon menos defensa especial lo tiene todo vaya pedazo de Monstrenco y 590 de estadísticas en total estas serían las formas paradoja y ahora vamos a ver a Coraidón y Mireidón tienen 670 y si sé que estáis deseando compararlo vamos a ver un 670 en qué promedio los va a situar vale 670 tendría un Slaking un Rejigigas un Groudon Kyogre un Zacian normal Zamacenta Kyurem todos estos bueno Kyurem no Kyurem son 660 pues fijaos como estos Slaking Rejigigas Groudon Kyogre Zacian y Zamacenta digamos que está en la media no de la rotura pero si de los Pokémon legendarios Coraidón tipo lucha dragón Miraidón tipo eléctrico dragón y como veis la habilidad es Orichalcum Pulse pulso de no sé de orina por ejemplo por ponerle un ejemplo y ya está y luego tenemos el motor de hadrones esto me recuerda al colisionador de hadrones que está en el CERN vale en el CERN en Suiza pero bueno no sé cómo funcionarán no parecen estremadamente rotos pero hay que ver qué demonios hace la habilidad porque a lo mejor no está estremadamente roto pero la habilidad sí lo está y como lo esté pues imagínate la velocidad es altísima para los dos 135 y luego simplemente lo que suele ocurrir con esta clase de Pokémon legendarios lo que uno lo tiene en ataque el otro lo tiene en ataque especial lo que uno lo tiene en defensa el otro lo tiene en defensa especial 135 de base por la física para Coraidón 135 para la especial para Miraidón y luego 100 de base en defensa para Miraidón por 115 en defensa de Coraidón y luego viceversa para la defensa especial como estáis viendo 100 en puntos de salud que son 404 con lo cual digamos que están muy pero que muy bien golpean muy duro tienen muy buenas defensas o defensas decentes con muy buenos puntos de salud y luego son extremadamente veloces 405 de velocidad nada nada mal tanto para Coraidón como para Miraidón y lo dicho las habilidades eso es fundamental saber que hacen y a colación de todo esto os quiero mostrar este tweet que dice parece que las habilidades de las formas para Doha funcionan solo cuando Coraidón y Miraidón con sus habilidades están activos en el campo de batalla esto sería horrendo para los combates individuales lógicamente esto tendría sentido en VGC en combates dobles para utilizar a Coraidón y Miraidón pero no tendría ninguna clase de sentido en combates individuales y me da miedo que sea real evidentemente todavía no está confirmado ni muchísimo menos y espero que no se confirme en ningún momento porque entonces tendríamos Pokémon que molan muchísimo Pokémon que serían como las mega evoluciones pero sin habilidades porque si juegas con mates individuales y solamente se activan con Coraidón y Miraidón en el campo de batalla o con sus habilidades activas en el campo de batalla sería una soberana mierda sobre todo porque van a estar baneados esos Pokémon así que ni tan siquiera podríamos meterlos en el equipo porque tú imagínate que las habilidades de los legendarios crean un campo nuevo que hacen algo en concreto para formas paradojas la verdad no me lo quiero ni imaginar porque sería una reverenda mierda así que no quiero ni pensarlo ¿vale? y en último lugar vamos a ver nuevas habilidades confirmadas la primera se llama Purifying Salt es decir como sal purificadora hay un Pokémon que es sal con lo cual me imagino que será característica de dicho Pokémon y nos comenta que la pura sal que tiene el Pokémon lo protege de las condiciones de estado es decir de ser envenenado de ser quemado etcétera y además los movimientos de tipo fantasma le van a hacer la mitad del daño si esto es así veremos los stats de dicho Pokémon pero estaría bastante decente bastante interesante otra habilidad se llama Oportunista y luego dice que si el stat de un oponente es bosteado el Pokémon copia el mismo boost de la misma manera o sea esto sí que me parece una locura no sé si necesita estar en el campo de batalla en ese momento es decir si por ejemplo un rival utiliza Danza Dragón pues el cabronafro que tenga Oportunista también va a utilizar Danza Dragón o simplemente se bostea más uno el ataque y también la velocidad pero de ser así cuidadito la tercera nueva habilidad se llama Wind Power el poder del viento y me recuerdo bastante a Bellybold el Pokémon se carga cuando es golpeado por un movimiento de tipo volador bosteando el siguiente movimiento eléctrico esto es bastante curioso la verdad como si fuera un molino o si hubiera un Pokémon molino algo por el estilo que le da el viento y evidentemente genera electricidad pero es bastante curioso luego tenemos el intercambio termal que bostea el ataque cuando el Pokémon es golpeado por un movimiento de tipo fuego el ataque físico y además el usuario tampoco puede ser quemado y las últimas dos habilidades serían Toxic Debris en el cual el usuario generaría puas tóxicas cuando es atacado por movimientos de categoría física es decir lo atacas con un yo que sé un roca fallida porque dice categoría física no que sean de contacto pero bueno a lo mejor es de contacto vete tú a saber pero en teoría lo atacas con un movimiento físico y te suelta una hilera de putillas tóxicas lo cual cuidado a esto porque tener putillas tóxicas de gratis podría venir muy pero que muy bien y luego tenemos Mycelium Might en el cual nos comenta si no estoy entendiendo muy mal que es bastante probable que entienda mal pero dice que el Pokémon se moverá más lento cuando use movimientos de estado es decir un fuego fatuo por ejemplo un honda trueno quizás pierda prioridad sea menos 1 o menos 2 sea en prioridad pero que esos movimientos de estado pueden traspasar habilidades del objetivo por ejemplo puedes quemar un Pokémon que tenga absorbe fuego por poner un ejemplo pero claro si el Pokémon es de tipo fuego se ve un poquito inútil si es como yo lo estoy entendiendo se ve bastante bastante inútil pero lo dicho no lo sé vale y esto sería todo lo que tenemos hasta el momento evidentemente seguiremos cubriendo las filtraciones competitivas que haya vamos a ver más estadísticas más movimientos a medida que vayan saliendo veremos que nos va mostrando pero lo que se está viendo a mí desde luego me está empezando a interesar muchísimo vamos a ver cómo funcionan las habilidades y demás pero en fin ya sabéis que podéis suscribiros si no lo estáis dejad un pedazo de like aforo si os ha molado el vídeo y por supuesto tenéis abajo en la descripción todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir os mando un fortísimo abrazo y espero que nos veamos en el vídeo de después hasta otra coño que nos veamos 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 y que nos veamos